Para derivar esta función de nuevo tenemos que hacer lo mismo, identificar operación principal y ver quienes están involucrados en esa operación principal, en este caso la operación principal la que afecta a todo mundo es una multiplicación de una función por una función, recordemos la fórmula de multiplicación que es la derivada de u por b y es u derivada de b más b derivada de u, o sea toma uno y deriva el otro más lo contrario tomas el que ya derivaste y derivas el que no has derivado, aquí es multiplicación, acá es multiplicación y se divide por una suma, vamos a hacer eso, yo le voy a llamar a todo esto, una u y todo esto va a ser mi b, la derivada de la función entonces nos queda u que es 2x más 5 por la derivada de b y en este caso tengo que ver quien es b y cual es su operación principal, en este caso es una resta, derigo a él de manera independiente a él, la derivada de x cuadrada de 2x y la de menos 1, 0 porque es una constante sola y hasta u derivada de b más b derivada de u, entonces copio la b, x cuadrada menos 1 por la derivada de u, la derivada de u, pues es la derivada de 2x, o sea 2 y la derivada de 5 es 0, entonces nada más me queda 2, simplificando un poco para eso hay que desarrollar la multiplicación 2x por 2x, 4x cuadrada 2x por más 5 más 10x, 2 por x cuadrada más 2x cuadrada y 2 por menos menos 1 menos 2, quité todos los paréntesis y tenemos entonces este con este me da 6x cuadrada más 10x menos 2 y este sería el resultado de la derivada de esa función, de hecho acá esto ya es la derivada de la función pero pues aquí está en forma más simplificada, listo 3, 2 immediatko más rápida y listo ya está yo, pues es la derivada de sobre